¿Qué onda mis sazoneros? El día de hoy no me encuentro en la cocina de Sazonando Metilo porque vine a cocinar con mi suegra. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Unos buñuelos y para acompañarlos una tole blanca. Y le quedan bien ricos. Por eso dije, tengo que convencerla de que grabe conmigo. El día de hoy voy a hacer su pinche. Y con esta receta arrancamos la temporada navideña. Este es el atole más fácil que van a ver tan solo dos ingredientes. Vamos a utilizar dos kilos de masa con las que hacen las tortillas y agua natural. ¿Y cómo prepara el atole? Lo primero que vamos a hacer es poner la masa en el recipiente e irla deshaciendo con agua poco a poco. Y le vamos agregando agua para poderla deshacer la masa. La masa tiene que quedar pero bien, pero bien deshecha. Recuerden que siempre tenemos que cocinar con las manos bien limpias. Una vez que ya se deshizo la masa, la vamos a pasar por el colador. El atole blanco tradicionalmente se cose en un cazo de cobre. Pero como yo no tengo, lo voy a hacer en la olla. Pero si ustedes pueden o tienen la posibilidad o tienen un cazo de cobre, lo pueden hacer ahí y les queda muy rico. Y esto que queda ya en el colador, hay que desecharlo. Después de que ya vaciamos todo, le movemos y hay que llevar la olla a la estufa para ponerlo a cocer. Agregamos 6 litros de agua y vamos checando el espesor. Cuando el atole enfría, se pone más espeso. Te puedes preparar un champurrado o simplemente agregarle más agua. De preferencia les recomiendo que usen una pala de madera. Porque al igual esta ayuda para que el atole no se pegue. Es muy importante que no se le deje de mover. Porque se puede pegar y aparte de eso se hacen grumos. ¿Cómo se da cuenta de que ya está listo el atole? Este, cuando ya el atole está hirviendo, cambia de color. Automáticamente se ve como cambia de color. Y ya que está hirviendo, hay que dejarlo hervir por 15 minutos. Y listo está el atole. El espesor depende de cómo lo quieran ustedes tomar. Si les gusta más ralo o les gusta más espeso, ya depende de ustedes cómo lo quieran dejar. Pues esto está más que listo. Chequen nada más. Ahora vamos a preparar los buñuelos. Llegó el momento de preparar los buñuelos. Así que vénganse para acá para ver los ingredientes. Vamos a ocupar 13 cáscaras de tomate bien lavadas, un litro de agua y una pizca de sal y un kilo de harina de trigo. Le vamos a agregar a la olla el litro de agua. Y los voy a llevar a la estufa a hervir. La harina la vamos a cernir, que quiere decir pasarla por un colador. Nada más no le hagan tan feo porque si no van a hacer un cumbión bien loco en este momento. Ya está lista el agua, lo dejé hervir por 5 minutos. Ahora hay que dejarlo enfriar para que esté tibia, hay que agregar la tibia. A la harina le voy a agregar la pizca de sal. Y vamos a ir agregando poco a poco el agua. Recuerden que debe de estar tibia. Y empezamos a amasar. Una vez que ya está bien incorporada, vean, ya es una masa. Ahora me voy a poner aceite en las manos para poder moldearla muy bien. Y vamos a darle picadillo a esto. La masa ya está lista, ya está bien suavecita. Me puse otra vez un poco de aceite. Vamos a sacar unas bolitas. Puede ser de este tamaño. Depende del tamaño de su cazuela. Yo las voy a hacer de este tamaño. Yo las voy a hacer de este tamaño. Y las voy a dejar reposar unos minutos para poder extenderlas más fácil. Me puse un poco de aceite en las manos. Para poder extender el guñuelo. Y así se pueda hacer bien y no se pegue. También tengo en mi rodilla, tengo una servilleta. La cual me va a ayudar para poderlo extender muy bien. Y ahorita que ya esté bien extendido, lo vamos a llevar al aceite para freírlo. La cazuela debe de tener suficiente aceite. Y debe de estar bien caliente para que queden bien doraditos. Para cocinarlos más rápido, los pueden dorar con leña o carbón. Así es como nosotros los preparamos en Navidad. Amigos, ya están listos los guñuelos. Chequen el tamaño. Nos salieron 33 piezas de este tamaño. Si los quieren más grandes, les van a salir menos. Ahorita solo vamos a hacer la mitad de guñuelos con miel de piloncillo. Y ocupamos 500 gramos de piloncillo. Y un tubito de canela. Además de 3 tazas de agua. Esta agua fue la que me sobró con la que hicimos la masa. Es aproximadamente una taza. En esta cacerola voy a agregar la canela, el piloncillo y el agua. Voy a cubrir la cazuela en cuanto hierva, bajo el fuego. Y una vez que se deshagan los piloncillos, dejamos hervir 15 minutos. Ahora vamos a agregar los guñuelos. Los vamos a partir en pequeños pedazos. Para irlos agregando de a uno por uno. También se pueden comer secos. Se les puede poner azúcar, enzima, miel. Y de esa manera también están muy buenos. Cubrimos la cazuela. Y lo dejamos hervir por 5 minutos a fuego bajo. Y pues llegó el mejor momento. ¡Vamos a probar! ¿Provecho? Igualmente. A mí me gusta venir a la casa de mi suegra, tomarme un té o un café, porque chequen el tamaño de tacita. Apenas para el frío. Suegra, muchas gracias por los guñuelos. Le quedaron bien sabrosos. Y de la tole, ni se diga. De nada, Eber. De verdad, ojalá que en sus casas los preparen para que vean que sí quedan muy ricos. Quedan para chuparse los dedos. Hasta luego.